¡Te hagas la europea! Sí, es que yo tengo un tema en mi caderita, amics. O cómprate un escritorio de estos que se suben. Tengo cadera de señora de la tercera edad, entonces hoy me duele mucho. Pero no estoy aquí para quejarme de eso, estamos aquí para darles notas internacionales, así que vámonos con las breves, que aquí el señor productor tenía una brevísima nota internacional que pues nos interesa mucho aquí, ¿verdad? Como trabajadores, obreros de la cultura que somos. Ah, pues sí, yo les digo que el Consejo Internacional de Museos aprueba nueva definición del concepto de museos. El ICOM. El ICOM. En el marco de la XXVI Conferencia General del ICOM celebrada en Praga, que se llevó 18 meses, imagínate trabajar 24-7 durante 18 meses con razón, terminaron todos mal. Es que era un tema, perdón, solo un paréntesis, era un tema muy complicado. O sea, llevaban mucho tiempo tratando de redefinir el concepto de museo porque había esta percepción de que el concepto como estaba antes, se tenía que actualizar, estaba dejando muchas cosas fuera y encontrar una definición que englobara todo lo que hoy entendemos como museo, sí fue un tema de muchos años. Así es, participaron 126 profesionales que trabajan en museos que pertenecen a comités nacionales y la definición es la siguiente, amigos. Un museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y expone el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, funcionan y se comunican de forma ética, profesional y con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión, el intercambio de conocimientos. Varios museos van a tener que arreglar algunas cosas. Pues sí, la verdad es que sobre todo lo de ser accesibles, inclusivos, fomentar la diversidad y la sostenibilidad, siento que hay muchos que no pasarían la prueba. No, no, el Museo del Duende, ay, ¿dónde era el Museo del Duende? Ya se me olvidó. El Museo del Duende no lo pasa, el Museo de la Tortura de la Policía no lo pasa, ¿verdad? El de la tortura que ha cambiado de sede como… Un montón de veces. Pero sobre todo tengo que decirles que este tema de la accesibilidad, este, sí está bien complicado. Hay muchos recintos que no lo tienen. También hay que decirlo… Porque son históricos. Exacto, porque son edificios históricos que son muy difíciles de adaptar y eso sí es un gran reto. En Huasca, en Huasca, el Museo del Duende en Huasca. Pues no nos estaba diciendo… Ah, no, por eso sí da algo, ¿verdad? No lo pasa. Que decía Chuy que en Toluca hay es Narnia. Sí, Toluca es Narnia. No, yo dije que Toluca era Narnia por las leyendas. Sí, claro, porque decía él que había un montón de cosas. Y además se eligió una nueva presidenta para el ICOM y se eligió a Emma Nardi en la 37ª Asamblea General en Praga. Emma Nardi es italiana, graduada en Humanidades con especialidad en Arte y Literatura Francesa de la Universidad La Sapienza. Habla italiano, obviamente, francés e inglés y está aprendiendo español. Le gusta cocinar y quiere la paz mundial. Ah, yo también. Fue maestra de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Roma, donde impartía las clases de educación y museos. Ha trabajado con museos y otras instituciones para desarrollar proyectos educativos. Así es. Pues suena como un muy buen perfil y pues una buena noticia saber que ya al fin hay consenso sobre la nueva definición de los museos. Y yo también les tenía otra nota, que bueno, es un chisme un poco largo, pero voy a tratar de resumírselos. En realidad, bueno, la noticia es bastante rápida y es que acaba de lanzarse, publicarse un libro llamado La Única Mujer. Es un libro escrito por una autora llamada Amy Humes y este libro lo que busca es a partir de una investigación que surgió de una pregunta, pues muy básica, ¿quién es esa mujer que aparece en una foto donde hay puros hombres? Las preguntas básicas son las mejores. Exacto, exacto. Cuando dices, aquí en un montón de hombres, ¿quién es esa mujer? Esta autora empezó a indagar en todas esas fotografías históricas, sobre todo en Estados Unidos, porque bueno, la autora es de allá, donde hubiera como una mujer que se coló en una foto de puros hombres, en momentos en los que no esperaríamos encontrar mujeres en esos contextos. Entonces, bueno, a mí me pareció, la verdad, un libro que se antoja muchísimo, ojalá también pronto se pueda traducir al español, porque creo que suena increíble. Entonces, ella decía que empezó como a ser un tipo de dónde está Waldo, o dice dónde está Walda, ¿no? Para tratar de encontrar no solo esas fotos donde aparece una mujer, sino tratar de encontrar las historias de estas mujeres. Entonces, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo a Anna Searcy en Missouri en 1897, que la ven ahí con un sombrero de escándala, y ella era estudiante de medicina, entonces todos los hombres que aparecen ahí, pues son su generación de compañeros, y ella es la única mujer. ¿Hasta el barbón habrá sido su compañero o ese habrá sido maestro? Mira, yo creo que él tiene cara de maestro, tienes toda la razón. Pero bueno, hay otras historias muy interesantes, tiene, por ejemplo, una foto de Boston en 1890, donde aparece una única enfermera, y ella lo que explica es que en esa imagen nunca sabremos la identidad de esa enfermera, pero también cuenta la historia de por qué, o sea, a pesar de que no pudo identificarlas a todas, explica por qué hay a veces esos vacíos, porque es un momento en el que la enfermería todavía no estaba tan profesionalizada, habían surgido también muchos hospitales, pues a raíz de la guerra civil estadounidense, entonces muchas cosas se habían hecho como sobre la marcha, entonces, bueno, es la verdad una investigación que vale mucho la pena, hay perfiles de mujeres que uno no imaginaría, una promotora de Vox en 1922 en Nueva York, llamada Florence North, hay también una periodista peruana, Ángela Ramos, en 1929, aparece también por ahí Marlene Dietrich, obviamente la actriz famosísima alemana, Amy Geraldine en Manchester, una activista antiimperialista, rodeada en esta fotografía que aparece en el libro de hombres de origen afrodescendiente, la verdad, muchas artistas también, ella señala que incluso en el caso de las artes, era también muy interesante encontrar estas mujeres rodeadas de grupos de hombres, precisamente porque siempre nos dicen que no hubo mujeres artistas, entonces, bueno, un libro y una investigación que creo que va a arrojar mucha luz a un tema que hoy es fundamental, que es el de, pues, el papel de las mujeres, otra imagen que es muy fuerte es la de la atleta Catherine Switzer en Boston, Massachusetts, en la maratón, donde, pues es, en ese momento, Catherine Switzer era una estudiante de universidad, y ella era una entrenadora de, corredora, era entrenadora, entrenaba a otros, y ella se registró para el maratón de Boston, pagó, pero firmó su nombre solo con sus iniciales, porque las mujeres no podían competir, ella fue la única mujer entre 741 corredores, y, bueno, pues, la sacaron de la carrera. Sí, es, justo es la foto de cuando los jueces la tratan de sacar, ¿no? La tratan de sacar. Y también hay otra que está bien interesante, la siguiente, si quieres, mándame una captura de eso, que es la de, es, es, es que... Ah, esa historia está en una película. Está en una película, pero también, es que no solamente son como del siglo XX, de la mitad del siglo XX para atrás, sino también llega, creo que hasta el 2002, sí, mándame la foto para enseñársela, que es, para que la vean, del Consejo de AP. Sí, sí, hay una película de esa historia, que es Catherine Graham, una editora que fue la primera mujer en presidir la Associated Press, y ella se hizo muy famosa por, pues, por el, su rol en el Washington Post, y creo que la protagoniza a Meryl Streep, ¿no?, en la, en su, en su biopic. Sí, ahí está, y se ve, o sea, está impresionante, ¿no? Sí. Sí, me parece impresionante. Hombres blancos. Hijo. Fíjense que así me imagino justo como esta escena, hablando de, de estas historias mexicanas, así me imagino la escena en la que se fundó ICA, la constructora, porque había una mujer, que era Dolores Olmedo, en el primer consejo fundador de ICA, ella era una de las inversionistas de ICA, entonces, siento que, además por la ropa y así, eso fue en 1948, me parece, este, siento que debió de haber sido como una imagen como esa, ¿no? Sí, totalmente. Además ella que siempre andaba con la uña muy pintada, con la ceja muy depilada, con el labial, ¿no? Sí. Estaría muy lindo poder hacer como una revisión de fotografías, pero mexicanas. En México, de este mismo caso, de la única mujer, la verdad es que está súper interesante, y bueno, les voy a compartir el artículo en mis redes sociales, es de la revista del Museo Smithsonian, entonces, está en inglés, en, en, si tienen Safari en Google, lo pueden traducir, desconozco cómo hacerlo en, en, en otros exploradores, pero estoy segura que ustedes, que no soy, no son señoras usando internet como yo, lo podrán averiguar. Así es.